Ciudad de México, el Universal. Guión antes de que Maluma explotara internacionalmente con Felices los Cuatro, el año pasado, una cámara lo seguía por todas partes para documentar su vida. Y con ese material recopilado por casi tres años, se estrenará el largometraje Maluma, el arte de soñar, a través de YouTube Originals. Sergio Pizzolante, productor ejecutivo del filme, señala que junto con el director Jesse Terrero le apostarán al cantante colombiano. Cuando iniciamos, sus conciertos eran para 3.000 o 4.000 personas, ahora hace soldo de 40.000, no tuvimos suerte, sino que vimos el artista global que iba a ser, comenta. Lo empezamos a seguir en múltiples locaciones, desde Argentina, Europa, México, Norteamérica y se van a grabar todavía un par de cosas antes de terminar el año, agrega. Pizzolante adelante que también se va a ver el lado humano de Juan Luis Londoño, nombre original del cantautor de La Temperatura, y ganador de múltiples premios como el Antibium y Genial Award. El latín vivuardia lenti y viema, se va a ver a su familia, que lo mueve y no diría, faceta de, deprimido, diría humano, sin máscara, íntimo, también hay invitados especiales pero no puedo decir nada, porque si no, me cuelgan, bromea. Maluma, el arte de soñar, junto con el filme Museo y la serie de Sofía Niño de Rivera, son primeras producciones en español de YouTube. ¡Suscríbete al canal!